Hoy será un día muy especial, porque damos honor a la verdadera temática del canal, lo cual estoy muy orgulloso, ya que con ese concepto he conocido a muchas kpopers que comparten mis mismos gustos sobre este género, pero sobre todo, del lado oscuro del kpop. Te prometo que esta cita no se compara con los videos de los secretos oscuros, o alguna historia escalofriante de Sur Corea, porque ninguna de estas series se compara con verdaderas historias contadas por los idols coreanos. Por ese motivo es un deber presentarte, Relatos Fantasmales del K-Pop 4. Tei Jack. Esto sucedió antes de nuestro debut. Estábamos teniendo un momento difícil, y esto sucedió con bastante frecuencia. Mientras estábamos tomando duchas o trabajando en la computadora, oímos que alguien llamaba a la puerta. A pesar que abrimos la puerta, no había nadie. Después de que apagamos las computadoras, oímos el ruido extraño que salía de los altavoces. No lo creí cuando los otros miembros me lo dijeron, y les dije, dejen de inventar historias, o fue el viento, o simplemente lo imagino. Llegó la mañana, y llovió mucho. El lugar estaba muy oscuro afuera, aunque era la mañana. Me levanté antes que los otros miembros, y me estaba preparando. Yo estaba seguro de que la computadora de la habitación estaba apagada, y de repente, oí un sonido de garrapata en los altavoces. El sonido de los altavoces se enciende seguido por radio estática. Me asusté tanto, fui al baño, junto a la habitación donde estaban los chicos, que al parecer estaban durmiendo, para prepararse. Empecé a lavarme, y de repente, oí a alguien tratando de abrir la puerta. En primer lugar, pensé que era uno de los chicos tratando de asustarme, porque nunca creí cuando lo dijeron, diciéndote que era un tonto en la forma. Al parecer, la YG Entertainment, tiene muchos misterios que contar. Blackpink, la última confesión de Blackpink, fue donde compartió una serie de acontecimientos espeluznantes, sobre su experiencia en el edificio de YG Entertainment. El grupo de chicas eran conscientes de las historias de miedo, que se contaban en el edificio. Después de oírlo, de otros artistas y compañeros de la agencia, Jesse recuerda exactamente lo que Gizho les había contado. Gizho contó, que una vez que estaba practicando en la sala de ensayos, de la agencia, hasta altas horas de la noche, y por eso se quedó a dormir en el edificio. Pero cuando comenzó a soñar, tuvo una serie de pesadillas muy largas y pesadas. Sin embargo, mientras hablaba de la pesadilla y las historias fantasmales a sus compañeras, Lisa también comenzó a experimentar las mismas escalofriantes pesadillas la misma noche. Lisa también compartió, que también había tenido pesadillas escalofriantes, a lo que Gizho dijo, Lisa y yo inclusive, hemos visto al mismo fantasma en el mismo lugar. El fantasma estaba en el armario. ¡Gracias! Todas las chicas empezaron a gritar del susto, y revelaron tener miedo cada vez que entran al edificio de su agencia. BTS BTS fue el grupo invitado para el Open Studio 2015. Run Monster habló de algo muy extraño que le pasó en la sala de ensayo. Mientras le hacían la entrevista, uno de los conductores le dijo, hemos oído que algo fuera de lo normal. ¿Te ha sucedido en el último álbum de BTS? Run Monster respondió a la duda del conductor. En la sala de ensayo de BTS, hay una sala de voces, que tiene un piano. Ese día practiqué hasta tarde, y dejé mi botella de agua, a medio beber encima del piano. Eso parece bastante normal, ¿cierto? Pero cuando regresé, al día siguiente, la botella estaba en el piso. Pero lo más interesante, es que en la sala existen como 10 cámaras, que están prendidas a las 24 horas del día. Pero eso no importó mucho, ya que vi las grabaciones por lo menos 3 veces. Y me puse a pensar que las cosas caen de vez en cuando. A pesar de ser escéptico, no lo creí y dije, ocurre algo escalofriantemente extraño y asombroso aquí. Aunque dejo las cosas en su lugar, al día siguiente, siempre cambia. Honestamente, no me gustaría quedarme solo otra vez ahí, ya que da mucho miedo. Si te gustó este video, por favor regálame un like, eso me anima mucho. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. Adiós.